Fuera de riesgo vital y recuperándose de la operación de levantamiento craneal a la que fue sometido, se encuentra el menor de edad que la madrugada de este domingo 24 fue golpeado por una piedra, mientras viajaba con sus padres por la ruta A16 desde Alto Hospicio, Aiquique. Este paciente fue llevado a pabellón el día de ayer, él tenía una fractura con hundimiento y se le realizó un levantamiento de esta fractura. La verdad que salió una cirugía sin incidentes, salió en bastante buenas condiciones. Según la jefe de la unidad de pacientes críticos pediátricos, el pequeño de 10 años ha ido evolucionando dentro de su gravedad, encontrándose aún conectado a un ventilador y con un TEC grave en evolución. Se esperaba que durante este lunes se pudiera sacar de la sedación y despertarlo, ya que las primeras 24 horas del posoperatorio suelen ser muy críticas. Él ha evolucionado en forma estable dentro de su gravedad, está con un TEC grave en evolución y esperamos que durante la mañana podamos sacarle la sedación y despertarlo. Kirman aseguró sobre las secuelas que pudieran quedar en el niño luego del incidente, que no se pueden pronosticar debido a que aún se encuentra en recuperación. Es muy difícil hablar ahora sobre el pronóstico y saber si van a haber secuelas. Es absolutamente necesario y muy importante el día de hoy para ver si al despertarlo evoluciona satisfactoriamente. En tanto, efectivos de la primera comisaría se encuentran trabajando con unidades especializadas como el GOPE, la VOCAR y la sección de investigación policial, para dar con el paradero del agresor. El sujeto está siendo buscado gracias a una descripción que entregó el padre del menor herido. Cradineros se han estado desplegando todos los esfuerzos necesarios. De hecho, se han involucrado todos los cradineros, tanto de la Comisaría de Alto Hospicio como de la Comisaría de Iquique, más las unidades especializadas, estamos hablando del personal del GOPE, personal del OS7, personal de la VOCAR, personal CIP, que trabajan de civil de tal forma de poder llegar a lograr la detención de este criminal. Carabineros confirmó que ese es el primer caso de pedrada que se presenta en la ruta A16 y en la región, pero que durante la última Semana Santa se recibió una denuncia por un hecho similar. Se observó que una persona arrojó igual un neumático de grandes dimensiones, en donde adquirió una velocidad suficiente para poder ocasionar algún daño. Debido a estos casos, Opaso dijo que se encuentran realizando diligencias para acercar las rutas con mallas. Mientras tanto, se ubicarán policías en el sector con el fin de evitar que hechos como estos se vuelvan a repetir.